El Ministerio Público desarticula a banda de policías que ayudaba al robo de vehículos en Antigua Guatemala. Sectores de sociedad civil revisan la aplicación del artículo 113 que establece parámetros de honradez para los candidatos a cargos públicos. En Cuesta Libre mantiene a Manuel Valdizón a la cabeza, pero con una sensible baja en la intención de voto, Sandra Torres y Jimmy Morales en la contienda por el segundo lugar. Caos y enfrentamientos raciales en poblado de Estados Unidos marcaron el aniversario de la muerte de un joven afroamericano a manos de un policía blanco. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión para hoy lunes 10 de agosto de 2015. De inmediato vamos a iniciar nosotros con la información que se genera en la capital. Y vamos de inmediato con Lourdes Hércules Ea nos reporta que a 26 días de que se den las elecciones generales, la discusión sobre la capacidad, honradez e idoneidad de los candidatos sigue siendo latente. Sociedad Civil expone diferentes factores sobre la aplicación del artículo 113 de la Constitución. Lourdes, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, y es que esta mañana expertos en justicia y política pusieron de manifiesto ante autoridades del Tribunal Supremo Electoral y Sociedad Civil la importancia de que se cumpla con el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala en aquellas personas que aspiran a un puesto de elección popular. Este artículo es el que estipula que aquellos funcionarios públicos deben cumplir con las características de capacidad, honradez e idoneidad. Agregan que existen factores determinantes para establecer si los candidatos están cumpliendo o no con estas tres características, tal es el caso de aquellos que han cumplido con alguna sentencia, no han obtenido el finiquito o bien poseen una solicitud de antejuicio en su contra. Existe algún grado de consenso en el cual la simple interposición de una denuncia o antejuicio no resta los méritos de idoneidad y honradez que puedan tener. Sin embargo, si se declara con lugar ese antejuicio, pues sí pueden existir serias dudas sobre la idoneidad de ese candidato para poder ocupar un cargo público. Entonces, ante esa situación, como ha sucedido en los casos de comisiones de postulación para las Cortes del país, para la Contraloría, para Fiscalía General, pues al Tribunal Supremo Electoral le corresponderá establecer si es suficiente para revocar una inscripción. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral señalaron que lo estipulado en el artículo 113 de la Constitución responde al clamor de la sociedad guatalteca y que también ellos están para responder a este clamor. Sin embargo, consideran que en estos momentos la decisión sobre estas candidaturas se encuentra en las Cortes y de llegar a los manos del Tribunal Supremo Electoral, ellos por el momento no podrían emitir ningún tipo de criterio u opinión sobre si estas candidaturas procederían o no para las elecciones del 6 de septiembre próximo. Estamos enfrentando un proceso completamente atípico. Sin embargo, por lo mismo que es atípico, no podemos adelantar criterios, puesto que muchas veces esos criterios realmente se están construyendo y estamos encarando circunstancias que nunca habían sucedido dentro de un proceso electoral. Sin embargo, lo que nos anima es cumplir naturalmente con el marco legal y con nuestro mandato. Y digamos, en el caso personal mío, pues yo tengo muy en cuenta el mandato soberano de la población, que es el que debemos de cumplir. Finalmente, quienes se expusieron durante este foro señalaron que, aunque existen las herramientas para determinar quiénes son los candidatos que poseen capacidad, honradez y eidoneidad en estos momentos, la decisión está en manos de las autoridades y, por último, de la sociedad guatemalteca. Por unas elecciones en paz, Lourdes Cécules y Bayron Secaia. Gracias, Lourdes. Vamos ahora con Carolina Leverón, que nos reporta que tras la sanción que recibió el Partido Libertad Democrática renovada por haber sobrepasado el techo presupuestario en propaganda, ahora el Tribunal Supremo Electoral investiga sobre las actividades que realizó esta agrupación política durante el fin de semana. Carolina, buenas tardes. Adelante. Vamos con tu informe. Gracias, buenas tardes. En información electoral, el inspector general del Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que desde ya se está investigando sobre denuncias que ha trasladado la ciudadanía y sobre actividades que de oficio la inspección debe indagar sobre las actividades que ha realizado el Partido Libertad Democrática renovada el pasado fin de semana e iniciando la semana en donde podría estar ya incurriendo en gasto de campaña electoral. Pese a que el pasado viernes el Pleno de Magistrados ordenó a dicha organización política abstenerse de continuar gastando por haberse excedido en cerca de un millón de quetzales el techo de campaña y al fijarle una multa de cerca de un millón de mil dólares a dicha organización política. Respecto a esto, la inspección va a entregar a los magistrados el reporte sobre los gastos del partido líder sobre las actividades, más no un cálculo de los gastos en que podría estar incurriendo. A esto le competirá a la auditoría electoral. La entrega será periódicamente. Durante esta mañana los teléfonos del tribunal no han dejado de sonar con denuncias ciudadanas sobre actividades que continúa realizando líder y lo que representarían un costo al partido político. También en otro tema es importante indicar que la tinta indeleble con la que se valida al ciudadano que ya emitió su voto el día de las elecciones marcando el dedo índice ya se encuentra en territorio guatemalteco y precisamente fue a través de un convenio con el Instituto Politécnico Nacional de México con quien se trató la compra de esta tinta en donde se estaría ahorrando el pago de impuestos pues esta ingresó al país por valija diplomática con la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores. El gasto aproximado será de 3 mil 500 pesos mexicanos y se tiene un estimado de 40 mil botecitos de tinta indeleble los cuales estarán aproximadamente dos en cada mesa electoral sin embargo de momento se está esperando la ratificación de la SAT para la exoneración de los impuestos de este producto y de este insumo parte de los insumos electorales que serán parte del embalaje de las cajas electorales que serán trasladadas a cada departamento para que sean de uso de las juntas receptoras de votos el día de las elecciones. Esta es la información que trasciende en el tema electoral desde el órgano del Tribunal Supremo Electoral por unas elecciones en paz Carolina Aleverón y Jorge Hernández. Gracias Carolina y pese a que las actividades y pautas publicitarias para el partido líder quedaron prohibidas desde el pasado viernes durante el fin de semana el partido realizó diversas actividades y continuó su pauta en los medios según las declaraciones de uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos. Esto también lo tendremos que analizar porque naturalmente digamos en este momento sabemos que ellos ya presentaron un recurso, también tenemos que resolverlo. Sin embargo la disposición del pleno pues será clara en el sentido de que al haber rebasado el techo electoral ya no podían llevar a cabo digamos ningún tipo de actividad que fuera, que sea campaña electoral. ¿Es decir que tienen que mantener el poder? Sí, no pueden continuar. Esa es la razón. Y en otros temas la cifra de damnificados por el desborde de los ríos y Zaval continúa incrementándose específicamente en el Estor y en Livingston donde ya hay cuatro fallecidos y más de ocho mil damnificados. Esta es la situación que viven miles de personas en doce comunidades del departamento de Zaval que fueron afectadas por el desborde de los ríos Sumach y Túnico tras fuertes e incesantes lluvias en la región. La inundación los tomó por sorpresa la madrugada del jueves 6 de agosto. A partir de las dos de la mañana nosotros vivimos a orilla como a 10 metros del río porque el río se nos está carcomiendo el terreno, entonces ya nos quedaba 10 metros. Entonces cuando a partir de las dos de la mañana empezó a crecer el río, nosotros empezamos a alistarnos porque sabíamos bien de que el río solo sube, pero no pensábamos que iba a pasar esto de tener madera y todo lo que pasó, ¿verdad? El desastre ha dejado casas soterradas, cultivos destruidos, pérdidas materiales, muertos, heridos e incomunicados a cientos en el estor. Uno de los municipios más afectados tras el colapso del puente túnico que sucumbió ante la Fuerza de las Correntadas. Habitantes de cinco comunidades de Livingston y ocho de el estor están afectados. La ayuda para los más de 8 mil damnificados empieza a llegar. Y a pesar de que la mayoría perdió todo o poco de sus bienes materiales, la solidaridad empieza a manifestarse. Y ante la falta de un puente para llevar ayuda a las comunidades, se forman cadenas humanas para transportar los víveres que están siendo trasladados por el Ejército, la Unidad Humanitaria y de Rescate, Cuerpo de Ingenieros e Infantes de Marina, con red Cervecería Centroamericana, la Municipalidad de Livingston y vecinos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres considera esta como la inundación más severa de la actual temporada de lluvias en el país, con 286 viviendas dañadas, 1.109 evacuados, 309 albergados, 8.321 personas afectadas, dos desaparecidos, un herido y cuatro muertos. La Conred estima que a pesar de que se han trasladado cerca de 30 toneladas de insumos básicos, esto no será suficiente y que la cifra de damnificados continuará incrementándose en los próximos días. Una situación delicada que continúa en alerta naranja por parte de las fuerzas de socorro y de seguridad y continúa también afortunadamente llegando la ayuda para las personas necesitadas en esa región. En las siguientes emisiones nosotros daremos seguimiento a lo que ocurre en este lugar, estos lugares golpeados por esta repentina inundación. Vamos a ir a la pausa comercial y cuando volvamos Alejandra Martínez está con nosotros. Buenas tardes Alejandra, las noticias internacionales luego del corte. Gracias William, buenas tardes y a ustedes buen inicio de semana. Ya volvemos.